Esta noche será donde me amaré Me entregaré a mí, en vuelvo y al mar Te daré el amor, desde tu manera No le entendí que es el mundo de Marte Ya me llama y cierra por ti Y mi habitación me llama Me llama más, toma más la gana Ahí, quiero desnudarte en América Por alto, por alto, por alto, pero Esta noche no se duermen Árbos, procura, pero Y acá me sueldo, me entregará Tengo al amor, una y otra vez más Yo, 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 yo No, 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 no